hola a todos chicos y chicas hola 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 a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre la playstation 5 hackeada la mierda station 5 hackeada un grupo de hacker descubre un exploit en la consola bien tengo dos teorías frente a esta la primera teoría es que la mierda station 5 si ha sido hackeada 100% es oficial si lo han hecho teoría número 2 no ha sido porque porque bueno ahora os explico la segunda teoría en cuanto leamos un poquito en cuanto leamos el primer párrafo que son cuatro líneas aquí lo tenéis un dos tres y cuatro líneas y apenas llega a cuatro se puede haber quedado en tres si hubieran si hubieran puesto esto aquí un poquito si hubiera esto aquí si hubieran puesto el después aquí hubieran aquí a un centímetro de distancia de aquí hubiera entrado en tres líneas dice dice después de sus grandes hitos frente a las medidas de seguridad de la nintendo suite o las anteriores consolas de sony playstation 3 y playstation 4 vale ojo esto es un enlace nos lleva aquí nos lleva aquí pero no veo ningún enlace para playstation 3 y playstation 4 y esto me hace pensar que esta noticia ha sido pagada por son son y dice vale no estamos vendiendo muchas playstation 5 porque no porque aunque haya mucha demanda tenemos tenemos hay faltan componentes falta el plástico falta chip faltan un montón de cosas en nintendo switch está viniendo fenomenal vale la única que tiene exclusivos de acuerdo está xbox series x y series s tenemos el game pass tenemos los juegos de playstation en pc god of war 4 orizón 0 down deis gones de desestranding etcétera 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 bien me hace pensar que esta noticia ha sido pagada por sony porque no hay enlace y diréis por qué vale es muy fácil os lo voy a explicar lo voy a explicar pero quiero antes una cosita hay perfecto y esto es muy fácil sony le dice a esta página mucho computer o mi computador lo buscáis luego es esto vale dice te doy dos millones de euros pero tienes que hacer esta noticia tienes que decir que playstation ha sido hackeada en signos de interrogación tienes que poner que lo hiciste con playstation 3 y playstation 4 también lo hiciste con nintendo switch pero tienes que poner el enlace a como lo hiciste en nintendo switch pero no en playstation 3 y playstation 4 no puedes poner enlace y te vamos a dar unas capturas de pantalla que nosotros hemos hecho para ti te damos la captura de pantalla primero te damos la captura de pantalla sony me ha dado la captura de pantalla de cómo se hace ya tengo la captura de pantalla una esta es una y esta es dos ya tenemos las capturas de pantalla bien segundo tienes que poner el enlace de cómo lo con nintendo de con nintendo switch o inventarte algo bien enlace dos cosas vale sony le ha dicho dos cosas pues ya han hecho dos cosas y tercero tienes que poner que también lo hiciste con playstation 3 y playstation 4 pero no puedes poner enlace y aquí dice o las anteriores consolas de playstation 3 y playstation 4 y no han puesto el enlace para que no lo no lo veamos si tú fueras un medio así tú si tú lo hubieras hecho independiente hubieras puesto el enlace de nintendo switch y de nintendo playstation 3 y playstation 4 porque no ponen porque no pueden poner el enlace porque el spiderman miles morales para 4 el gozohua ranaro para playstation 4 el horizon for video west está para playstation 4 y mucho más juegos que van a salir van a salir para playstation 4 y claro si tú pones el enlace de cómo piratear la playstation 4 estás perdiendo ventas de goto war ragnar o muy esperado del horizon for video west un juego también muy esperado aprendo juego de del spiderman de 2023 para el spiderman 2 me parece patético que haya que haya metido a dos personajes y sea un sea un de un jugador como por como cuando de las sofás es un juego bueno ya eso jugar puede ser de uno o para dos jugadores porque vas con más gente en de las sofás con más gente en goto war ragnarok o sea en goto war 4 y ragnarok irás con más gente pero es de un solo jugador técnico vale aunque sin goto jugar ragnarok va a morir gratos es normal normal que nos muere el final del de la aventura a manos de su hijo ya tendrá que ser una cinemática o algo tipo venga 3 hazlo mátame cosas así entonces lo típico vale en una cinemática muere el personaje podría ser un juego para dos personas perfectamente en las sofás 2 y en las sofás 1 y el god of war 4 para dos jugadores perfectamente uno controla uno y otro contra otro pero ese es otro tema vale bueno vale y por eso no han puesto el enlace para playstation 4 porque se le he dicho vale dice el conocido grupo deja que el felo cero ver blog o ver blog o ver flow ha conseguido encontrar una vulnerabilidad en las nuevas mierda station 5 logrando extraer todas las root case de la consola de nueva generación tal y como compartía en twitter el grupo de hacker otra muerte del polvo junto con una captura del último firma 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 de mí de mierda station 5 descifrado como prueba de que han logrado extraer las claves de la más reciente consola de sony no obstante el proceso para lograr conseguir este hito no ha sido para nada sencillo pero sin duda será recompensado y es que según ha confirmado el propio grupo parece ser que estas claves son simétricas por lo que permiten tanto cifrar como descifrar el código de la consola otorgando un acceso completo a la misma aquí una carta aquí tenemos playstation 5 vale vale el archivo las cosas en inglés de google aquí tenemos la seguridad la versión el de reseteo vale lo que sé sé tío cuando no encuentra algo vale o va que salta salta este el poder de no sé qué esto es cuando la consola se intenta restaurar en cuanto en cuanto al método concreto utilizado para haber sucedido estas claves todavía sigue siendo un secreto un paso un paso por delante de muchos otros filtradores fail fail 0 overflow vamos a llamarle a a partir de ahora flow siempre ha sido conocido por su gran hermetismo algo que les ha permitido guardar sus secretos para evitar las consiguientes actualizadores de seguridad otorgándoles normalmente una ventaja significativa aún incluso anunciando su sitio así pues esto implica que más allá de la anuncia de la playstation 5 haya sido oficialmente hackeada no debemos esperar que el grupo aunque el grupo publiquen las claves de la misma que implica que se infiltran las llaves de ruta de playstation 5 estas claves permiten descifrar los archivos de la consola incluyendo el firmware eso hace posible la ingeniería inversa es decir un proceso que abre la puerta a encontrar exploit habilitar el hombre e incluso desarrollar al firmado personalizado también debería ser posible volcar juegos algo que hasta ahora nos ha hecho es decir tu carga en un usb un juego cuando guarda no te lo descargas lo metes en el usb y lo puedes jugar lo tienes en el usb y no te tienes que gastar 80 euros en el juego me cae el micro de carga tú te descargas en el usb y no te tienes que gastar 80 euros en el juego no te descargas en el usb la chan clan y no te tienes que gastar 80 euros por vídeo en web te descargas lo que te dé la gran de monsoll etcétera 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 no dice de hecho es poca casualidad que de manera casi paralela este anuncio de anunciando de otro conocido de la escena bajo su pseudónimo de flow parece que este es otro tío en twitter también ha logrado ejecutar un explay en la consola similar en la consola me encanta como se supone que es un punto y seguido pero la está en minúscula tiene que ser creo que lo que quería decir era también lograr ejecutar un explay en la consola similar a través del descubrimiento de una acción especial bueno vamos a leer otra vez el párrafo entero de hecho es poca casualidad que de manera casi paralela a este anuncio andy guille otro conocido de la escena bajo sus dos bajo su pseudónimo de flow 0 en twitter también logró ejecutar un explay en la consola similar en la consola a través del descubrimiento de una opción especial de debut setting oculta 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 o sea que está ahí pero hay que encontrarla aún no no termina el texto un segundo este tengo que hacer esto aquí vale ya veis que aquí no nos sigue así que podemos dice si bien por el momento guille tampoco ha querido compartir cómo ha logrado acceder a esta opción sin duda está claro que la mierda station 5 cuenta con una importante vulnerabilidad de esta opción sin duda de seguridad así pues de manera de manera así de igual manera que flow y ha indicado que no tiene planes para divulgarla sin haber emitido ningún tipo de comunicado oficial ahora queda por ver si son y recurrirá a métodos del pasado para tratar de solventar este problema con antecedentes como el pago de 10 mil dólares al ingeniero de google por el descubrimiento de un experimento en el firmware 7.02 puntos de playstation 4 bien 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 la noticia puede ser real o puede ser no real la noticia es real sony habría pronunciado si no pues es real bueno si la noticia fuese real hubieran publicado tanto las medidas de la place hubieran hubieran puesto un enlace para playstation 4 porque la p porque la nintendo switch tiene que sigue recientos juegos le falta el pokemon le falta bueno los de pokemon le falta el kirby le falta el big break academy es parecido al brin le queda el kirby le queda el proyecto en estrategia y le quedan muchos juegos todavía quedan muchos juegos todavía y aún así ponen su enlace porque pone el enlace de una consola como es intento si a día de hoy se sigue se sigue jugando y lo pone el enlace a playstation 4 esto es muy fácil esto para mí es sony ha dicho bien contactan con mucho computer de acuerdo y tenemos y tenéis y tenéis que hacer esta noticia tenéis que decir que playstation 5 ha sido hackeada entre interrogación os vamos a dar 10.000 euros os pagamos 20.000 euros y tenéis que hacer esta noticia bien vale que tenemos que poner en la noticia tenéis que poner que playstation 5 ha sido hackeada entre paréntesis vale os vamos a dar las capturas de pantalla esta captura de pantalla y esta captura de pantalla dos capturas de pantalla os damos dos capturas vale vale y ahora que tenéis que poner el enlace de cómo y de cómo este grupo el facebook se saltó las medidas de seguridad de Nintendo Switch vale y tenéis que poner enlace vale ponemos el enlace vale tenemos el titular tenemos el titular tenemos tenemos las fotos tenemos que poner lo de Nintendo Switch también tenéis que poner que hicieron lo mismo con playstation 3 y con playstation 4 pero no podéis poner el enlace lo han puesto pero no pueden poner el enlace porque porque faltan juegos como Spiderman My Morales las dos consolas el God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Spiderman 2 un segundo que ve aquí y lo han hecho tal cual han hecho esta noticia tal cual aquí bien aquí tenemos aquí tenemos un poquito esto y ya está vale aquí aquí lo tenéis de acuerdo aquí tenéis el si de verdad hubiera sido hackeada hubieran puesto el enlace a playstation 3 y playstation 4 porque la Nintendo Switch es una consola que sigue funcionando a día de hoy pero no ponen pero han puesto el enlace para Nintendo Switch no para playstation 4 entonces esto solo me hace pensar que que la noticia es falsa si porque es lo que digo si la noticia hubiera sido de verdad hubieran puesto el enlace a playstation 3 y playstation 4 y no está es lo mismo que cuando tú haces un anuncio por ejemplo en el dominos pizza vale tú pagas a la gente para que haga publicidad de la pizza mmm que buena está los domingos no sé que no sé cuánto dos medianas gratis si vas a recoger a domicilio el buffet libre a partir de 4 personas o de 3 o lo que sea y pagas 7 pagas 7 14 y puedes comer pizza hasta reventar lo que tú o por ejemplo el lo de mcdonald lo del el menú de 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 una cantante no el menú ayana o tatiana no sé no sé no sé cómo se llama esa tía tampoco me interesa tampoco me interesa como se llama pero hacen publicidad vale hacen publicidad en publicidad de eso publicidad de eso hacen publicidad y ya está vale y bueno en otro vídeo hablaremos sobre más cositas de sony ojalá se haga una cierta parte aunque ya lo es porque el juego ha salido para PC pero eso es tema para más vídeos tengo muchos vídeos sobre sony ojalá se arruine como se haga en fin nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima adiós no 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 Gracias.